Hola, bienvenidos a Cuórum 36. En sesión solemne tomaron protesta los 36 diputados que integran la 64ta legislatura. En la misma sesión, se conformó la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal, la cual está integrada por las diputadas Lorena del Carmen Alfaro García, María Magdalena Rosales Cruz, Celeste Gómez Fragoso, Jésica Cabal Ceballos y el diputado Víctor Manuel Zanela Huerta. Asimismo, se declararon constituidos cinco grupos parlamentarios y tres representaciones parlamentarias. Por otra parte, rindió protesta Diego Sinué Rodríguez Vallejo como gobernador constitucional del estado de Guanajuato para el periodo del 26 de septiembre de 2018 al 25 de septiembre del 2024. Esto, en cumplimiento a lo dispuesto por la constitución política de la entidad. Muchas gracias por acompañarnos en Cuórum 36. Hasta pronto.